Hola, bienvenidos a Invent. Hoy hablaremos sobre la importancia de tener diferentes tipos de plantas dentro de nuestro hogar. Para que no te pierdas ninguno de los 5 principales beneficios que hemos preparado para ti, quédate hasta el final de este video. 1. Aromatizantes naturales. Hay algunas plantas y flores como la peonía, la rosa, el lirio, la lavanda o el jacinto que tienen un aroma lo suficientemente potente como para que se perciba en todo el espacio de tu hogar. Con esto podremos evitar usar aromatizadores artificiales que son contaminantes y darle una personalidad única a tus espacios. 2. Ambiente optimizado. Las plantas de por sí absorben gases contaminantes, mejorando y purificando el aire. Asimismo, consiguen que el ambiente tenga un poco más de humedad o limitan la misma. Hay plantas que incluso eliminan las esporas del moho que suelen ponerse en las habitaciones con mayor humedad. 3. Combate el estrés. Las plantas transmiten bienestar, tranquilidad y alegría. El simple hecho de tenerlas en el ambiente, como nuestro escritorio, baño o cocina, te hacen sentir bien. Además, tomarnos unos minutos al día para dedicarse de su cuidado nos permitirá desconectarnos del trajín del día a día. 4. Reducción del ruido. Los hogares pueden llegar a ser más equilibrados y tranquilos cuando se usan plantas, ya que éstas absorben el ruido y pueden llegar a reducirlo ligeramente, sobre todo en lugares cerrados y con suelos duros. Si bien no llegarás a insonorizar todo el ambiente, es importante que recuerdes que la aportación de las plantas, aunque es pequeña, es muy importante. 5. Aumenta tu concentración. Hay plantas que requieren cuidados muy específicos. Aprender a cuidarlos ayuda a mejorar tu concentración. También, su presencia en lugares donde solemos requerir mucha concentración, como nuestro escritorio o estudio, nos relajará y aumentará nuestra creatividad y productividad. Como ves, el uso de plantas tiene muchos beneficios y aquí te hemos dado los más importantes. Esperamos que ahora puedas ver con otros ojos la importancia de tener plantas en tu hogar. Si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!